Hola chicas, bienvenidas a My Makeup Corner. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy les tengo este tutorial que es uno de los primeros que tengo para ahora las posadas, para las festividades que van a estar celebrando. Y quiero ir de menos a más, entonces esto es de lo más sencillito y creo que es de los colores, las tonalidades que nos van con todo, así que está perfecto para cualquier color de vestido, lo que te vayas a poner. Entonces está súper fácil de hacer también. Está bien bonito los colores, vean nada más los detallitos. Espero que lo disfruten, así que aquí les dejo con el tutorial. Ok chicas, entonces estamos listas para comenzar y es importante aplicar una pre-base de sombras y voy a estar estrenando esta de Air Patrol que es de Benefit. Me gusta porque tiene un color amarillo y eso ayuda a corregir a cualquier color, otra tonalidad que tengamos en nuestro párpado. Y lo voy a aplicar aquí abajo también. Ya después les daré un review porque esta es apenas la primera vez que lo estoy usando. Ya que tienen esto, ya saben que a mí me fascina iluminar la parte de abajo de la ceja. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar el Benefit High Brow y lo voy a hacer bastante grueso, ok, aquí debajo. Que esto normalmente no lo hago, lo hago un poquito más delgadito. Pero ahora lo que quiero hacer es lo vamos a difuminar. Y así estamos dando, marcando la ceja. Le estamos dando más definición. Miren que padre se ve, se ve bonito. Me encanta hacer eso cuando no me pongo nada también en los ojos. Este, nada más me pongo rímel. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra paleta. Esta es la Naked, la Smoky. Y voy a usar dos colores de aquí. El primero es el Radar y después el Dirty Sweet. Estos dos son los que vamos a estar utilizando. Y vamos a comenzar con el Radar, que es el Café Oscuro. Y es algo brillosito. Vas a tomar tu pincel para difuminar. Y con eso vamos a comenzar a aplicarlo. Este es un look muy suave, nada trazado como el que hicimos la vez pasada. Entonces es muy suavecito porque queremos... Es de esos looks que quieres, o sea, que se note que te arreglaste. Pero bueno, fue como que no le hicaste tanto tiempo, ¿no? Más o menos así. Es lo que estoy pensando. O sea, queremos vernos bien, lucir bien guapas. Pero también que nos veamos más nosotras, ¿no? Entonces vamos a aplicarlo así. Miren qué bonito se ve ese difuminado. Y ahora vamos a tomar el Dirty Sweet, que es como un dorado. Y lo vamos a aplicar en la almendra. Es muy suave, no brilla mucho ni nada así. Sino nada más le da una pequeña iluminación al párpado. Muy bonita, muy sutil. Y con esto ahora lo vamos a aplicar aquí abajo. Vamos a tomar el radar otra vez. Y lo vamos a aplicar aquí en el párpado inferior. Muy pegadito a las pestañas. Muy bien. Y ahora voy a tomar un lápiz café. Este es de Forever 21. Entonces lo vas a aplicar aquí. Y lo voy a difuminar un poquitito. Le agregué algo de iluminación. Pueden ver la diferencia entre los dos lados. Tú puedes escoger lo que a ti te guste más. Y tomé esta sombra de Colourpop, que se llama Amira. ¿Vean qué preciosa está? Estas se aplican mejor con los dedos. Entonces vamos a aplicar eso. Y ya le está dando así como una pequeña brillantina. Vean qué padre se ve. Ahorita para las festividades te puedes dar más lujo de eso. Y ahora vamos a tomar nuestro delineador. Voy a usar el Push Up Liner de Benefit. Y este lo que voy a hacer es que vamos a hacer un delineado que es algo grueso. Y de aquí vamos a empezar a trabajar. Y de aquí vamos a ir por la pestaña postiza. Y voy a estar usando esta. Y pueden ver que es más corta de adentro, más larga de afuera. Y voy a cortarle los últimos cuatro porque me queda un poquito larga. Ok, entonces ya me apliqué la pestaña postiza. Y una de las cosas que hice diferente en este video es de que primero la apliqué. Y ahora me voy a aplicar el Rimmel. Esto es porque como la pestaña está algo larga. Quiero que se una mi pestaña con la pestaña postiza. Y que se vea más cargada. Entonces así pinto también lo que es la pestaña postiza. Agarra también lo que es el producto. Y pues se ve más intensa. Vean eso. Y también se pierde ya, ¿no? No se nota la diferencia entre tu pestaña y la pestaña postiza. Entonces vamos a cargar bien la parte de abajo con Rimmel. Con el High Brow que usamos hace ratito vamos a pintar el lagrimal. Realmente lo que toca de los ojos eso es. Es muy sencillito. Es algo rápido porque les digo no es algo así como que bien cargado. Y ahora lo que voy a hacer es de que me voy a aplicar un poco. Uy, tengo tantas cosas aquí enfrente que ya no las encuentro. Del Hello Flawless. Esto es, este es, en vez de usar un bronceador lo que hago es que uso polvos, nada más tonos más oscuros de mi tono de piel. Y así ya bronceo mi rostro. Voy a tomar, este es el Too Faced. Este es su rubor. Se llama Perfect Flush Blush. Y entonces con este voy a tomar otro poquito y voy a tomar de los tres colores. Tiene también algo de iluminación. Después voy a tomar del de Becca. Favorito de nosotras. Y voy a aplicar el de en medio. Y voy a aplicar aquí más iluminación. A mí lo que me importa es que aquí es donde se note más. Este es el MAC, el Shine. Este se los acabo de subir en mi Instagram. Ah, y un dato muy importante. Para estos tonos que son muy claritos, a mí me gusta aplicarme un poco de maquillaje en los labios. Así quedan más blancos los labios y ahora sí resaltan más los labiales. Y ahí está. Este es el look. Es un look bien rápido, perfecto para ahora la temporada. Por cualquier ocasión especial que tú tengas. Incluso hasta lo puedes hacer algo para diario sin agregarle las pestañas postizas, ¿no? Y lo haces un poquito más suavecito. Tal vez no le pones la parte de abajo y estás lista para salir. Espero que les haya gustado este videíto. Por favor, denle manita arriba, compártelo con todas sus amigas. Y nos estamos viendo en la próxima. Un besote. Bye, bye.